Y por lo tanto yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho porque estamos... El problema es que me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado. El caso es que con todo el esfuerzo que hemos generado todos estamos consiguiendo realmente el impacto que esperábamos y eso creo que es bueno. Ahora sí que me gustaría para entender los datos de los que estamos hablando últimamente... Voy a meterme el dedo en la nariz. ¿Qué tienen que ver con la probabilidad de transferencia de grandes grupos de población potencialmente... Perdón... De grandes grupos de población potencialmente infectados... Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. Suscríbete a nuestro canal y mi canal, por el Quito deendoza yleopantazo, suscríbete a nuestro canal y suscríbete a nuestro canal. También les va a poner con greatilidad que estamos en ese canal. Gracias.